bienvenidos espero que estéis muy bien nos vamos a hacer una bebida con cerveza cómo está esto vamos a por ello vamos a por ello una lima más o menos esto nos va a dar 30 mililitros de jugo de lima o de limón en una copita de estas congelada que esté muy fría la copa unos 30 mililitros se nos va a dar de acuerdo si lo queréis exprimir antes o no tenéis exprimido de este por los primis antes que aquí las cositas se hacen fáciles nada de difíciles esto lo puede hacer cualquiera cualquiera nos vamos a ir con un jarabe de azúcar una parte de agua una parte de azúcar calentáis deshacéis el azúcar y dejáis enfriar que le vamos a echar le vamos a echar también 30 mililitros al final si os dais si os dais cuenta son partes iguales 30 mililitros una onza nos vamos a ir con un licor de café la marca que usted la gana una onza 30 mililitros de licor de café qué facilito mezclamos una cerveza la marca que usted la gana eso sí muy fría no estamos utilizando hielo fría rellenáis seguimos rellenando he dejado que bajara un poquito la espuma y mirar qué pedazo de bebida con cervecita que la voy a dejar voy a subir la espuma hay muy bien barman y red lo estás haciendo muy bien mira qué espumita se hace más buena perfecto barman y red lo más limpio es el barman más limpio de internet muy bien te estás viniendo muy arriba pues ahí tenéis una cerveza con un toque de café está espectacular muy sencilla de hacer y nada más que me queda brindar por vosotros salud y ser felices